El nombre de la ex mundos opuestos Vilma González cada día cobra más importancia en la farándula nacional, más ahora que es la nueva musa de Bebeto Chupeta en el show que antes sólo contaba con los encantos de Luli. ¿Será que la española le arrebatará el cetro de viva revisteril a la rubia de hablar cantadito? La pareja de Andrés Longton tendría muy preocupada a Luli Love, quien está acostumbrada a tener todo el protagonismo en la revista de Humberto Espinosa, pues durante estos días Vilma ha derrochado sensualidad por montones en su rol de chica sexy en Los Guatones, las prefieren rubias y también morenas, dejando con la boca abierta al público asistente. Vilma González es una mujer desinhibida, de pensamiento europeo y sin miedo a hacer el ridículo. Esto tendría muy preocupada a Luli Love, quien está acostumbrada a tener todo el protagonismo en la revista y que con la llegada de La Española podría pasar a un peligroso segundo plano. No, nada que ver, además es un placer trabajar con ella y como que las dos tenemos nuestro momento, ella tiene su baile, yo el mío, los sketchos, está todo como muy repartido, aquí no hay nadie más protagonista que nadie. La verdad que yo estoy encantada de trabajar con Luli, con Pichu, con todo, con Bebeto, o sea, son todos súper profesionales y súper agradables. Yo me siento súper cómoda. Aunque sean amigas y ex compañeras de encierro en mundos opuestos, desde ahora las rubias competirán por quien tiene el papel principal en la revista. Recordemos que Luli siempre se ha caracterizado por ser una mujer un tanto insegura y tendría temores porque la amiga de Mariana Marino se quede con todas las miradas. Igual trabajamos en equipo y bien, que sea un apoyo para la revista. Pero la verdad que la Vilma igual va a ser un buen complemento acá en la revista, así que feliz es todo. Pero todos saben que siempre hay una regalona y que no puede haber dos reinas en un mismo escenario. Por esto fuimos en busca de los famosos para preguntarles cuál es la preferida, la enemiga de Eugenia Lemos o Vilma González. La Luli tiene muy bien ganado a su público y lo dudo que Vilma pueda reemplazarla, porque además Luli es un producto nacional y hay que apoyar a la gente que es de nuestro país. Así que no creo que la gente prefiera Vilma por sobre la Luli, lo dudo. Lo que pasa es que Vilma está acaparando terreno y me parece muy bien, es lo que sabe hacer. Pero Luli es Luli. Luli es Luli. Luli ya es una marca registrada. Pero no todo es tristeza para Luli, porque al parecer tiene más apoyo de lo que se piensa, pues su ex, Gonzalo, estaría reconquistando a la rubia visitándola en la carpa. No, no es por eso. No sé ni yo si me pregunta en qué estoy con él, no sé. Buena onda a mí, no sé, ni si era amigo, buena onda. Se la juega, se la juega, pero no quiero, quiero cerrar el ciclo de él, no quiero hablar más de él. No me ha dicho nada, solamente me dijo, dile a mis amigos que me esperen afuera. Así, con el apoyo de su ex Gonzalo, que al parecer no es tan ex, Luli pasa las penas que le generaría la compañía de Vilma Gonzalo. Porque seamos honestos, muchos los pueden desmentir, pero cuando se juntan dos guapas mujeres, la rivalidad es un tema asegurado. ¿Quién se queda con el sitial de Musa en esta pasada? Intruso ¿Quién se queda con el sitial de Musa en esta pasada?